Duélale a quien duela De la investigación Así todos hayamos quedado como pajaritos en grama Sorprendidos con eso de que Maduro estaba aspirando A que se suspendiera, a que se postergara La investigación Recuerden que el pasado fin de semana, el día sábado 16 de abril, se venció el primer Plazo para las referidas Demostraciones de que podía haber Lo que se llama una complementariedad Positiva, es decir, que había Administración correcta Acoplada al Estatuto de Roma Que norma los crímenes de lesa humanidad En los órganos De justicia dominados por el régimen De Nicolás Maduro Doctora Blanca Rosa Mármol El comunicado de Cofabic Hace alusión a que es en las cortes Donde se dirimen estas cosas, en las cortes Judiciales y no en mesas de negociación Política, porque ha habido ese Gran intento durante los últimos Días de reenfocar La estrategia, dicen por ejemplo Los firmantes de esa primera carta De 25 personas que apoyaron De reenfocar la estrategia Porque no se ha logrado salir De Nicolás Maduro Y de levantar sanciones Y de ir a diálogo Y de ir a una suerte De normalización y permisividades En materia económica Que beneficien al pueblo venezolano Yo creo que una cosa No tiene nada que ver con la otra Pero yo quiero escuchar su opinión Claro, por supuesto Esta fue una carta que nos dejó desconcertados Porque eso no se lleva a mesa de diálogo La justicia no es objeto de negociación Y mucho menos de una negociación En una mesa de diálogo Como lo quieren plantear Es como para decir Pasar la página Como lo diríamos coloquialmente No podemos pasar la página En la materia De las violaciones Gravísimas Que se han cometido De los derechos De las personas Porque estamos hablando De crímenes De lesa humanidad De manera que eso Tiene que ser Tramitado Como bien lo dice En los tribunales Y en defecto De los tribunales venezolanos Que sabemos que no existen Porque el Poder Judicial En Venezuela No tiene autonomía De ningún tipo Tiene que ser entonces En la Corte Penal Internacional Por eso A nosotros Como venezolanos Lo que nos corresponde Es apoyar Esa actuación De Karim Khan Y de la Corte Penal Internacional Como se ve Que lo están haciendo Muy diligentemente Varias organizaciones Defensoras de Derechos Humanos Y también Hay que destacar Que las víctimas Están siendo activas En la participación Para que se haga justicia Porque también Es muy importante Que eso suceda Porque de lo contrario Se dificulta mucho Llegar a una sentencia Condenatoria Fíjese que Antes de que se nos Deteriorara la comunicación Doctora Mármol Yo le preguntaba Si para esto Tenía que entender Nicolás Maduro Que hubiese cesado En funciones presidenciales Aunque ciertamente Para cerca de 60 países Él no está En funciones presidenciales Sino usurpando el poder Y ciertamente No es ni siquiera A partir de enero Del año 2019 Cuando nace El gobierno interino Sino desde el año 2018 Creo que fue Cuando se Le abrió juicio En la legítima En el legítimo Tribunal Supremo de Justicia De los magistrados En el exilio Por la persecución Magistrados electos Por 12 años Por una legítima Asamblea Nacional En el año 2017 Que le hallaron Culpable de corrupción Que lo sentenciaron Que le impusieron Una multa De más de 35 mil Millones de dólares Y que dijeron Que tenía que Separarse de su cargo Pero yo decía Que ni siquiera El estamento político Opositor Hizo caso De esa sentencia Entonces Hay que esperar Que sea maduro Que el que diga No, yo ya no soy presidente Como para que me caigan Las probables sentencias De este caso Por crímenes De lesa humanidad No, de ninguna manera Y tú lo has descrito De una manera Muy clara Él no es el presidente Él se lo Declarado Como un usurpador Cuando se hizo La consulta Más de 6 millones De personas De esta usurpación Porque no es otra La denominación Que le cabe En su caso Él hizo Elecciones Inconstitucionales Como yo sé Hizo Una elección Inconstitucional Por lo cual En el caso De él En mi criterio No hay nada Que esperar Porque él no es El presidente Legítimo De Venezuela Y además Como tú recordaste En más de 60 Países en el exterior Reconocen Al presidente Encargado Precisamente Por eso Porque se declaró Además La ausencia Absoluta De Maduro En la presidencia De la república O sea que Por donde lo veas Y desde muchas aristas No sería Ese El caso El presidente Guau Bueno Se interrumpió La comunicación Nuevamente Ah no No Ya Ahí la tengo Ahí la tengo Doctora Marmol Este Mire Una última Pregunta Que sé que usted Tiene compromisos Y yo ya abusé De su tiempo Para variar Siempre lo hago A ver Este Doctora Marmol Ahora esta es una cuestión Una pregunta Absolutamente Este Política ¿No? Usted mencionó La consulta popular La consulta popular Del 12 de diciembre Del año 2020 En la que Estuvimos trabajando Juntos Allá En Venezuela Y Yo si de algo me quejo Es que de nuevo Voy a repetirlo Los grupos políticos Opositores No hicieron caso de Como tampoco habían hecho caso de El referéndum La consulta Del 16 de julio Del año 2017 Entonces Este ¿Qué tiene que ocurrir En el país Como para que a las cosas De derecho Como para que a las cosas De justicia Terminen las dirigencias Parándole Es decir Haciéndole caso Lo cual se supone Que debe cohesionar A ese país Que hoy tenemos una encuesta En la que se señala Que nadie cree en nadie Pues la de mega análisis Nadie cree en nadie Este Y se haga muchísimo más Concretable Una decisión De la corte penal Internacional Que podría venir Luego de un juicio Si Este Yo entiendo perfectamente La referencia A la que estás haciendo Fue Una decepción Tremenda Después de todo El esfuerzo Que se hizo Con esa consulta Que Luego La oposición Política Digamos Los que están En En el manejo De diálogos Y ese tipo De procedimiento Ignoró Totalmente Con esa palabra Porque fue así La oposición Política Encabezada Por Guaidó Aquí en nosotros Acudimos Con la propuesta De la consulta Para Cuando él convocó A la unidad Que es justamente Lo que se necesita En Venezuela Ignoró Después Los resultados De la consulta En qué sentido En qué No aseguró El apoyo internacional Que se había Comprometido A buscar Y asegurar Y por eso No pudimos Hacerla Efectiva Yo creo Que la única Manera De que nosotros Logremos Salir adelante Es que La ciudadanía El pueblo De acuerdo Con el artículo 5 De la constitución Nacional Como poseer Hagamos Entonces Una constituyente Originaria ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros Hagamos eso Eso va a ser Una constituyente Inclusiva Donde van a estar Todos los sectores Del país Se elegirían Unos constituyentistas Y el primer paso En esa Nueva constituyente Sería un gobierno De transición Para después Hacer las reformas O Los cambios Muy importantes Que requiere La constitución Para que nosotros Recuperemos La democracia Porque en Venezuela La democracia Se perdió No hay independencia De poderes Y muy lamentablemente Esa oposición Política Que está En esas mesas De negociación No nos ha ayudado A nosotros A los ciudadanos En el sentido De que no nos representan Como me gusta decir Ni en la asamblea Ni en esos grupos De oposición Política La oposición Venezolano Está Casi Venezolano No se expresó En esa consulta Y ahí La opinión Se interesa Que Trae Con Este régimen Otro Gobierno La democracia Eso Tenemos Como último Recurso La constituyente Muy bien Doctora Blanca Rosa Mármol Le agradezco Muchísimo El tiempo Que nos ha dispensado Para hablarnos De los distintos Puntos Que tocamos Un fortísimo abrazo Cariños por la casa Cariños a la familia Y seguimos viéndonos Con el favor de Dios Esperen nuevos llamados Para la entrevista Bien Muchísimas gracias Aquí estoy Aquí estoy Aquí me metí Gracias doctora Mármol Un abrazo Que esté muy bien Súbela 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 Bien Vamos a la pausa Amigas y amigos Entonces por de pronto Después de lo que acabamos De escuchar Tres cosas importantes Uno Un grupo De organizaciones De la oposición Tratando de ponerse De acuerdo En la normativa Para unas primarias De la cual surja El candidato presidencial Con miras Al año 2024 Dos Un equipo Político también Encabezado por María Corina Machado Planteando que haya Una consulta nacional Pero para decidir Quién va a ser El político O el equipo político No candidato Precisamente Que siga adelante Con la lucha Por la liberación De Venezuela Son dos cosas Tres Acabamos de escuchar Un equipo No precisamente Con gente Sin mérito Ya acaban ustedes De hablar De escuchar A la aquilatada Doctora Blanca Rosa Mármol Recorre el país Buscando quórum Para llevar adelante La idea De que luego De una constituyente Originaria Haya un gobierno De transición Bueno La unidad Dios quiere Y se logre Por ahora Logremos una pausa Comercial Y ya venimos Duélale a quien Duélale a quien duela Y ya venimos Gracias.